En los actuales momentos en que inició la temporada de verano, la demanda energética ha aumentado en todo el país y con ella los molestosos apagones. En Villamella, la queja es generalizada, porque dicen que esta situación lo que provoca es que se dañen los electrodomésticos. Bueno, esto es un vaivén. Esto es un vaivén, que es lo peor. A mí me ha costado eso como tres o cuatro reparación de nevera ya. Porque es que no aguantan. Es un servicio pésimo. ¿En las noches se está yendo mucho la luz ahora con estos calores? Exactamente. Eso es lo único grande. Que uno a veces tiene que levantarse, está en la galería, salirse para afuera porque uno no aguanta. Pedro Antonio Beltré, administrador del supercolmado Lilo, señala que es un verdadero caos lo que se está viviendo con el servicio energético en la zona. Los apagones en estos meses han estado peligrosos, ha estado viéndose la luz, se ha estado viendo mucho, demasiado y un vaivén, eso le daña los aparatos a uno. Y este es un barrio que la gente cumple con su luz, paga bien su luz, normal, todo el mundo paga su luz por aquí y los apagones por aquí han estado muy malos estos últimos meses. Afirman que este sector contaba con servicio 24 horas y pertenecían al circuito del sector Máximo Gómez y fueron movidos a otro, lo que ha empeorado el servicio en Buenavista Primera. Aquí pusieron, cambiaron el circuito y nos metieron en el de Casa Vieja y de nosotros era el Gómez, eso es Antonio, el que tiene que ver con todo eso. Y la junta de vecinos, que no entienden, yo no sé para qué tienen junta de vecinos. Entonces se le dañó el servicio más que lo que estaba. Más que lo que estaba, para que sepa, muy mal. ¿Y los productos se le están dañando? Se me están dañando, muchas veces se dañan y eso es pérdiga para el negocio. Para el joven Jimmy Jiménez, quien se dedica al oficio de la barbería y cuenta con una tienda de artículos variados, dice que la energía se va en momentos inapropiados. Yo entiendo que si es un negocio, por aquí todo el mundo paga su luz. O sea, no debería irse a la luz tanto. Entonces, ¿pero qué le vamos a hacer? Otro mal que les afecta son los atracos que están a la orden del día y que se registran específicamente en horas de la mañana. Pedro Polanco, supervisor de parques en Buenavista Primera, explicó que se han denunciado varios casos. Aparecen unos realengues motores y la atraca. Le quitan los celulares. También en la colina aparecen unos menores también con machete que están atracando a las personas. Piden a las autoridades de Ede Este disminuir las tandas de apagones. Y es que afirman que pagan sus facturas a tiempo. Y a la Policía Nacional que aumente el patrullaje en la zona para evitar que los delincuentes se apoderen de las calles del sector. Margarita Dipré, RNN.